Hola de nuevas a todos, ¿qué tal? Espero que hayáis podido tener un momento de descanso, que hayáis podido retomar fuerzas para seguir con estas jornadas tan interesantes, con un debate tan intenso sobre el patrimonio cultural inmaterial y la situación peculiar que estamos viviendo. Y bueno, pues ahora por la tarde la idea es ir con dos ponencias, realizadas por especialistas en la materia. Como habéis visto en el programa, primero queríamos que participase México, concretamente Dalí Quiroz, que ahora mismo no la veo en pantalla. No sé si, bueno, nuestra idea para trabajar con, vamos, de poder hacer un, bueno, de que alguien internacional participase respondía a varios aspectos. En primer lugar, que somos un país que ha trabajado mucho en las candidaturas internacionales. Como sabéis, bueno, fuimos de los primeros en participar en una candidatura internacional, como es la dieta mediterránea, con la complejidad que tenía, pues una de las primeras manifestaciones relacionadas con el mundo ahora alimentario y culinario. Y bueno, pues luego hemos participado en otras más, sobre todo, la mayoría a nivel europeo. Tenemos la fiesta del susticio de verano entre España, Francia y Andorra. También tenemos la candidatura de la piedra en seco, con la complejidad que supuso esta candidatura por la cantidad de países que son. Formamos parte de la manifestación de patrimonio cultural inmaterial más internacional de todas, que es la cetrería. Y de hecho, se va, bueno, se está trabajando en una ampliación aún mayor. Y bueno, ahí tenemos también, evidentemente, la última manifestación que incluimos en la lista representativa, que fueron las cerámicas de, bueno, lo que nosotros llamamos las talaveras. El nombre de la candidatura es Inmes. Y bueno, en este caso trabajamos directamente con México. Fue un proceso realmente intenso e interesante poder trabajar con un país con el que tenemos esta gran colaboración en tantos cuantos a nivel patrimonial. Y bueno, además, supongo que todos, que tenéis un infinito más especialistas que nosotros en temas de patrimonio cultural, sobre todo de inmaterial, sabréis que, bueno, pues todos los países de Centroamérica y de América Latina desde el primer momento habían estudiado más en profundidad este tipo de patrimonio. Es mucho más identitario. Bueno, estaba más arraigado con ciertas tradiciones y la verdad que, bueno, para nosotros fue una manera de seguir aprendiendo y de seguir creciendo en el campo del patrimonio cultural y material. Y bueno, es que a Dalí no la veo, no sé si está o no. No está, no está conectada. Entonces, no sé si... No, no está conectada en principio. No, no, no sé si queréis que hable primero a Pilar, mientras intento llamar a Dalí, que tengo su número de móvil para ver qué ha pasado. Y entonces, bueno, pues así vamos avanzando para que esto no se retrase. Pilar, ¿cómo lo ves tú? Bien, por mi parte ningún inconveniente. Bueno, bueno, Pilar, como ya lo habéis visto, representa esa otra candidatura que os he comentado que fue tan interesante de trabajar, que es la candidatura de la Pilar Anseco. Pilar probablemente, bueno, Pilar estuvo y a lo mejor os cuenta algo. Nosotros desde el Ministerio, estas candidaturas internacionales por el sistema de gestión que tenemos en España a niveles nacionales, como una propia candidatura internacional dentro de España. Y bueno, Sergio y yo, que estuvimos muy encima de esta candidatura, solo para... Es decir, maravillas de los gestores de todas las comunidades autónomas y completamente Menorca. Menorca es un referente en la arquitectura de la Pilar Anseco y de todo el trabajo en la Pilar Anseco. Yo quedé enamorada de Punta Anseco. Ahora no se oye muy bien. ¿Ah, no? O debe ser un problema mío. Espera, ¿y ahora? Ahora mejor, sí. Así mucho mejor, perdona. Estaba yo intentando a ver si lo mejoraba porque había un ruido de fondo. Si puedes tener el micro un poquito más cerca, mejor, perdona. Vale, pues nada, aquí. Gracias. Bueno, pues eso, que comentaba la maravillosa isla que es Menorca y la maravillosa arquitectura en Pilar Anseco de Menorca. Concretamente, bueno, Punta Nati a mí me pareció impresionante, fascinante y un paisaje cultural, ya no solamente todo lo que es el arte de la tradición de cómo construir estos muros de Pilar Anseco, sino también, bueno, pues ese paisaje que se había creado. Pilar Binet es licenciada en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, trabaja de asesora lingüística en el Consejo Insular de Menorca desde el año 83 y, bueno, y desde hace unos años ocupa la plaza de Ejecer el Servicio de Política Lingüística y Patrimonio Cultural Inmaterial. Asimismo, es experta universitaria en gestión de proyectos de patrimonio cultural inmaterial y también en gestión cultural desde las administraciones públicas por la Universidad Miguel de Cervantes. Y, bueno, ya ha impulsado y formado parte del órgano coordinador ejecutivo del Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de Menorca y coordina el equipo de trabajo de este proyecto, iniciado por el Departamento de Cultura y Educación del Consejo Insular de Menorca y también la Agencia de Menorca de Reserva de la Biosfera y el Instituto Menorquí de Estudios en 2016. En esta línea, no paras, ¿eh, Pilar? Es vicepresidenta del Consejo Asesor del Patrimonio Cultural de las Islas Aleares y miembro de la Comisión Asesora del Patrimonio Cultural Inmaterial de Menorca. Bueno, yo creo que ella os puede contar un montón de aspectos tanto de patrimonio cultural inmaterial como de esta candidatura que recordamos todos con tanto cariño y de, bueno, yo en mi caso aprendí muchísimo cuando la estuvimos realizando y trabajando, esa idea de esta piedra en seco que aunó no solo países de la cuenca mediterránea, sino también hasta Suiza. Y, bueno, pues, Pilar, te dejo que nos cuentes, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por habernos invitado y habernos permitido participar en este primer encuentro que nos ha hecho mucha ilusión y teníamos muchas ganas de participar. y, bueno, aclarar en primer lugar que no voy a hablar de un... no vengo como gestora de un elemento en concreto, sino en representación de la Administración del Departamento que tiene a su cargo la responsabilidad de gestionar todo lo relacionado con el patrimonio cultural inmaterial de Menorca. Si podemos poner la presentación... Muy bien, así, como decía, nuestro departamento se encarga de toda la gestión del patrimonio cultural inmaterial de Menorca y lo que quería compartir con todos vosotros es el impacto que ha tenido precisamente lo que hemos estado hablando toda esta mañana a la COVID-19 en general en el PCI de Menorca. Tanto habrá algunos puntos que ya ha comentado tanto Sergio como María Pía en sus presentaciones, pero intentaremos abundar en ellos y concretar un poco el tema de cómo ha afectado el Menorca, en concreto, la pandemia de COVID-19, a este legado que debemos salvaguardar y gestionar adecuadamente para evitar que desaparezca, ya que con él, especialmente desde Menorca, como en todos los territorios, vemos que con la desaparición de este patrimonio desaparecerían nuestros costumbres, nuestra manera de ser, también nuestra lengua propia, en definitiva todo lo que nos ata a esta pequeña porción de tierra que es la isla y lo que nos identifica como comunidad. Siguiente diapositiva, por favor. Para situarnos un poco en contexto, recordar, como que todo el mundo se sitúa en el mapa, que Menorca es la más extensional de las villas baleadas, como decía, es un territorio reducido, tiene un total de 71.186 hectáreas, una población que no llega a los 100.000 habitantes, por lo que el verano se duplica o se triplica. Pero bueno, esta es la población dividida en tan solo ocho municipios. No obstante, estas dimensiones tan reducidas es muy rica en patrimonio cultural inmaterial, como lo demuestra el tejido asociativo tan rico que tenemos en la isla, con casi un centenar de entidades culturales sin ánimo de lucro, que trabajan en la difusión, en la salvaguardia de las diferentes manifestaciones de este patrimonio y que, por descontado, tienen que ser tenidas muy en cuenta para su correcta gestión. Siguiente diapositiva, por favor. Por tanto, conscientes de la importancia del patrimonio y de su contribución al desarrollo sostenible de nuestra isla, el Consejo de Insula de Menorca, a través de, como hemos dicho, su Departamento de Cultura y de dos de sus órganos dependientes, como son la Agencia Menorca Reserva de la Biosfera y el Instituto Menorquía de Estudios, inició en 2017 un proyecto que fue pionero en residuos baleares y de esto nos conorgullecemos mucho, que es el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de Menorca, lo que conocemos con el nombre de ICTINE. En el sentido de que sea un instrumento que identifique y defina los elementos vivos del PCI de Menorca según la definición dada por la Convención de la UNESCO de 2003. Por tanto, nuestro objetivo es que sea una herramienta que catalogue estos elementos, elabore su diagnóstico, en esto lo consideramos muy importante para saber su estado de salud, entre comillas, y proponga medidas para su salvaguardia, para su puesta en valor y difusión en la población local. Además, este inventario se plantea desde una doble perspectiva. Desarrollar un programa, como digo, de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y, por otra parte, que el programa se oriente a la potenciación de todos los elementos que puedan contribuir al desarrollo sostenible de la isla, ya que no podemos olvidar que Menorca fue declarada reserva de la biosfera por la UNESCO en 1993. Actualmente, el ICIME cuenta con una página web creada en la cual se van introduciendo las fichas de los elementos y inventariados, que en estos momentos son 32, y hay otros seis más en fase de elaboración. Ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Digo, todos estos elementos están clasificados, distribuidos en siete categorías, que aquí vemos en esta captura de pantalla, como se desplegan las siete categorías del inventario. Actividades productivas, procesos y técnicas. En segundo lugar, creencias, fiestas, rituales y ceremonias. Tercero, tradición oral, particularidad lingüística y formas de comunicación. Cuarto, representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales. Quinto, manifestaciones musicales y sonoras. Sexto, salud, alimentación y gastronomía. Y, en último lugar, formas de sociabilidad colectiva y de organización social. Podemos pasar a la siguiente. En el proceso de elaboración de este inventario, hemos considerado fundamental, además, como hemos dicho también esta mañana, que es fundamental y muy importante la participación de la ciudadanía y, en concreto, de los portadores. Los portadores de cada elemento del PCI. Y hemos considerado también que es importante, además de tener muy en cuenta los portadores, que estos estén en constante diálogo y coordinación con los investigadores, es decir, con las entidades científicas y estudiosas de este patrimonio, las instituciones, que en nuestro caso sería el Uber, Balear, Bonsai y los ayuntamientos de la isla, y la comunidad en general, de todos los menorquines y las menorquinas. Con el fin de que, entre todos, nos retroalimentemos y pongamos sobre la mesa la valoración del contenido de las fichas, descartar, o que podamos descartar la información que no se considere correcta, detectar los cambios que se van produciendo e incorporarlos al inventario a fin de tener un mejor diagnóstico y una mejor gestión de cada elemento. Siguiente diapositiva. Bueno, y trabajando en ello, llegó la COVID-19, que provocó el pasado mes de marzo la declaración de estado de alarma y, por tanto, la paralización de toda actividad económica, social y cultural. Como en todos los ámbitos de la sociedad y de la economía, la COVID-19 ha tenido su impacto, como no, en el patrimonio cultural inmaterial, que se ha visto afectado en mayor o menor medida según la manifestación o el elemento al cual nos refiramos. Sin embargo, algo que sí tiene en común el impacto de todo este patrimonio es que se ha interrumpido la transmisión natural del PCI por recreación, ya que no se ha podido recrear muchísimas de estas manifestaciones en el contexto temporal y espacial que les es propio, lo que, si se mantiene esta situación, podría provocar cambios sustanciales en dichos elementos. Podemos pasar de diapositiva. Para poder evaluar mejor el impacto de la pandemia en este patrimonio, en las diferentes categorías del patrimonio cultural inmaterial de Menorca, hay que decir que nos ha sido de gran utilidad poder contar con el inventario, con el ICIME, que he comentado antes, por el hecho de tener ya su diagnóstico de muchos de estos elementos, un diagnóstico elaborado, nos permite mucho mejor situarnos y ver qué incidencia ha tenido la pandemia en estos elementos. Ello nos da base para poder afirmar que en las manifestaciones en las que ha tenido un impacto más negativo han sido, sin lugar a duda, en las de carácter festivo, es decir, fiestas, virtuales, asociaciones, ya que el estado de alarma... Ya que el estado de alarma... ¿Me oís? ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí. Sí, vale. Bueno, pues como decía, donde ha tenido más impacto ha sido en las fiestas, rituales y celebraciones, ya que el estado de alarma y las posteriores medidas sanitarias en la nueva normalidad, por supuesto, supusieron y suponen la cancelación de muchas de estas manifestaciones, la mayoría de estas manifestaciones festivas, tanto las propias de Cuaresma, Semana Santa y Pascua, que en Menorca en concreto tenemos una serie de manifestaciones propias como el canto de Chambonol, el canto de Pascua, unas representaciones en las iglesias como son el davallamiento de Lacroix y la sentencia, las representan, bueno, la costumbre, digamos, de la vieja cuaresma, que también cuenta con una giganta que hace un recorrido por diferentes calles y el bujot, las procesiones, como no, y sobre todo han supuesto la cancelación de todas las fiestas patronales de la isla que se celebran en verano, son las más que conocidas fiestas con caballos, como veis en la diapositiva superior, aquí se ve una imagen de las fiestas de San Juan, Ciutadella, podemos ver la multitud de gente que congrega estos tipos de fiestas y por tanto se suspendieron al ser principalmente actos multitudinarios. En este sentido, veremos, como veo, también está la representante de Berga por el tema de la patum, son fiestas con tanta multitud como pueden ser, hemos visto esta mañana, el ejemplo de las fiestas de Caravaca de la Cruz o las, también las de San Fermín, pero no veo que haya ningún ponente, pero bueno, son fiestas que congregan a mucha gente. En este sentido, si persiste la imposibilidad de celebrar estos actos tradicionales relacionados con las fiestas patronales, estas fiestas de caballos, no pondrían en peligro su transmisión, porque son fiestas, como han dicho algunos ponentes ya, muy, muy arraigadas entre los menorquines, que tienen un sentido emotivo muy arraigado, pero sí que podría alterar, incluso modificar algunos actos en concreto y esta modificación no sería una modificación ni un cambio natural como habría que esperar en todo elemento, sino que estas modificaciones atacarían, sin duda, el núcleo central de este tipo de expresiones, que es el contacto y la interrelación entre los individuos, entre los participantes. Si no puede haber este contacto entre la gente, ya entonces la fiesta deja de ser fiesta y deja de ser simplemente espectáculo folclórico. Esto sí que podría suponer un peligro. Las manifestaciones afectadas por la pandemia vemos que son las formas de sociabilidad colectiva. Cuando pudiese reunir las personas, esto pone en peligro la actividad de grupos corales, de las comprerías de Semana Santa, y otros grupos que tienen actividades de este tipo. Siguiente diapositiva. También se ven, aquí ha quedado un poco desordenado, pero bueno, vemos aquí que también ha tenido su repercusión en escenificaciones, juegos y deportes tradicionales, como pueden ser todas las escenificaciones de danzas. Aquí vemos en la diapositiva inferior una danza del municipio de Escastel, se llama el Valle de Escausil, y en la superior un juego autóctono de Menorca, que actualmente solo se juega, se practica en una sola población, en la población de San Luis. Estas manifestaciones también a causa del distanciamiento, de la distancia social, pues también se han visto todas ellas paralizadas. Así como otras representaciones como los blusats, que son una especie de combate entre blusadores, que son combates de poesía oral improvisada, para explicarlo de alguna manera. También, como hemos visto esta mañana, también me gustaría remarcar que una de las dificultades con la que nos hemos encontrado es la imposibilidad o la dificultad de organizar e impartir talleres de difusión del patrimonio cultural y material, tanto entre la población adulta, clases de bailes o danzas típicas, como entre la población escolar, a través de numerosos programas de talleres que organizan las administraciones. Debido a la limitación del número de participantes, a la imposibilidad de un contacto físico, pues se han visto muchos de estos talleres suspendidos. Siguiente diapositiva. Podemos ser un poco más optimistas en otras categorías del patrimonio cultural y material, como son especialmente la gastronomía, las actividades productivas, procesos y técnicas, es decir, los oficios artesanales, y algunos elementos de la tradición oral y particularidades lingüísticas. En relación con la gastronomía, el confinamiento ha propiciado la elaboración casera de recetas tradicionales cocinadas con productos de proximidad como entretenimiento familiar. Y aquí sí que podemos decir que se ha visto reforzada la transmisión de conocimientos, tan imprescindible en este tipo de patrimonio. Como vemos aquí, la abuela enseñando a sus nietas a elaborar firmallados, una pasta típica de la Semana Santa y la Prascoa norquina. Y mismo, otro sector que no se ha visto tan afectado, al menos en su transmisión, en su recreación, es el sector de los oficios artesanales que se han podido seguir desarrollándose al realizarse normalmente de forma individual y cuando su transmisión es posible en un grupo tan reducido como es el de maestro-aprendiz. Aunque sí que se han visto afectados algunos de estos oficios debido a las restricciones relativas, por ejemplo, a la construcción. Sería el caso de la construcción de paredes de piedra en seco. Se ha paralizado en tiempo de pandemia, concretamente en aquellos dos meses y medio de pandemia y de estado de alarma. Se paralizó todo tipo de construcción, portando también la construcción de piedra en seco. No obstante, sí que estamos organizando, mirando cómo poder organizar unos talleres de formación ocupacional para la construcción de piedra en seco con el fin de asegurar la transmisión. Y digo tradición oral y particularidades lingüísticas que también han tenido menor afectación porque así como en la gastronomía se ha visto muy recreada a través de redes sociales, mucha gente estaba colgando sus platos elaborados pues también a través de las redes sociales y a través de internet y blogs. Durante los meses de pandemia tuvieron mucha actividad los cuentacuentos. Se transmitió una parte de la tradición oral a través de cuentos, rondallas, como decimos en catalán. Tampoco podemos olvidar el impacto negativo en la economía derivada del patrimonio cultural y material, tanto por parte de los artesanos que no han podido vender sus productos, las personas que imparten talleres que han visto reducidos sus ingresos, las entidades que organizan espectáculos como conciertos, tesiones de glosa, danzas, que han visto anulados todos estos espectáculos y además las pérdidas considerables derivadas de la supresión de todas las fiestas tradicionales que atraen a tantos visitantes y suponen una fuente de ingresos considerable para el sector turístico, comercial y de la restauración. Siguiente diapositiva, por favor. Ante esta fotografía que hemos intentado tomar de la situación actual post-COVID-19 del patrimonio cultural y material de Menorta, llegamos a la conclusión de que los retos que tenemos a partir de ahora en la sociedad menorquina, tanto la administración como los portadores como los investigadores, todos, porque, repito, trabajamos en plena coordinación, los principales retos son los mismos que teníamos antes más uno que hemos añadido ahora. Los cinco retos que teníamos principales eran proseguir la elaboración delictime como primer paso para sensibilizar a toda la población, mejorar la comunicación del PCI tanto dentro como fuera de la isla, crear órganos de gestión del PCI para aquellos elementos que no tengan una entidad que los gestione o unos órganos en los cuales participen todos los agentes que hemos nombrado, portadores, administración, investigadores, integrar el PCI en el modelo social y económico de Menorca para que vaya de la mano de un turismo y un desarrollo económico sostenibles, transmitir el PCI sin folclorizarlo ni fosilizarlo que también sería un peligro como hemos repetido varias veces el PCI tiene que evolucionar todos los elementos para ser patrimonio cultural y material deben ser vivos por tanto susceptibles de cambio y añadimos ahora un nuevo reto que es evitar que se interrumpa la cadena de transmisión generacional del PCI a lo cual en un escenario como el actual en que la transmisión a través de la recreación constante y habitual en el contexto temporal y especial propio de cada elemento es inseguro es insegura y como mínimo complicada es necesario incidir muy especialmente en el sector de población que actualmente puede y debe llegar a cabo la transmisión generacional es decir aquella población en aquel sector de población que tiene a su cargo hijos que educar a fin de que todas estas personas descubran el valor de toda esta herencia cultural asuman este bagaje como propio y como parte insociable de su identidad cultural y entienda la importancia de transmitirlo a sus hijos e hijas estos serían los principales retos que desde el PUNSEI desde los órganos de gestión del patrimonio cultural inmaterial nos hemos propuesto y solamente los alcanzaremos con la implicación de todos los agentes que he nombrado de la sociedad menorquina y si sabemos aprovechar las oportunidades que nos ha brindado la situación que nos ha costado vivir porque como hemos dicho siempre hay una oportunidad que aprovechar siguiente diapositiva porque si algo hemos aprendido en estos meses de confinamiento y de nueva normalidad es la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para mantener viva la cultura en todos estos diferentes manifestaciones y en nuestro caso en concreto para dar visibilidad al patrimonio cultural inmaterial y conseguir difundirlo en un sector más amplio de la población es por ello que desde el Consejo Insula de Menorca vimos la pandemia como una oportunidad para avanzar adelantar el lanzamiento de una campaña en la que estábamos trabajando una campaña que estaba financiada con la ayuda del Ministerio de Cultura y Deportes de la Dirección General de Bellas Artes que era una campaña de difusión del patrimonio cultural inmaterial y material de Menorca a través de las redes sociales una campaña con el lema de sólo se aprecia lo que se conoce convencidos de que hasta que uno no conoce un elemento no puede apreciarlo y si no lo aprecia no puede divulgarlo y mantenerlo vivo se trataba pues de difundir una serie de elementos que ya formaban parte del infime y poner en valor tanto a las personas que lo mantienen vivo como la importancia de esta transmisión de saberes y técnicas la campaña consistió en la difusión de siete vídeos de una duración máxima de cinco minutos con un teaser que se divulgaba unos días antes de 30 segundos para crear una expectación y unos vídeos en los que se combinan las explicaciones más técnicas de cada conocimiento con las propias vivencias de los protagonistas de estos vídeos de cómo han adquirido estos conocimientos qué supone para ellos el elemento sobre todo para transmitir esta idea de valor humano como fuente de conocimiento entre generaciones la verdad es que estamos muy satisfechos de los resultados obtenidos ya que los datos de audiencia nos revelan que hubo un total de 170.000 reproducciones de los vídeos que para una población de 100.000 habitantes está bastante bien entre los dos meses que duró entre el 20 de marzo y el 15 de mayo de 2020 con un aumento de seguidores de la página de Facebook desde donde se han divulgado un aumento de 30% de los seguidores en estos dos meses y un alto retorno en todas las publicaciones con más de 20.000 reproducciones y 30.000 interacciones en alguna de estas reproducciones en alguno de estos vídeos lo que demuestra un interés elevado por la temática del patrimonio cultural inmaterial en general entre la población no solo de Menorca sino de otras procedencias especialmente Cataluña Comunidad Valenciana Euskadi Andalucía Galicia pero también de otros países como Francia Inglaterra o Perú siguiente diapositiva por favor estos aquí están los elementos que se han que se han difundido son el el trabajo del paredador es decir la técnica de la construcción de pared en seco las glosas y el grosac como hemos dicho es la poesía oral improvisada el joc de la bolla es el juego al que he hecho referencia se queda un poco un poco un poco rara la diapositiva pero bueno son estos siete elementos la elaboración del queso que llamamos formatja formatja es queso en catalán luego ir a buscar los platos y dos platos tradicionales de la isla como son el aliaigu que viene a ser como una sopa de tomate y el arroz de la tierra dos platos que se están revalorizando actualmente porque se están se producen se elaboran con producto local el arroz de la tierra el arroz de la tierra curiosamente no es arroz es se elabora con un tipo de trigo una modalidad que se llama cheixa y últimamente se está revalorizando y se está empezando a ofrecer en las cartas de algunos restaurantes además de estos siete elementos la campaña se completará con dos vídeos que ahora se están grabando ya que no se pudieron grabar en su momento como son el baile de fandango y el oficio de aradé es decir aperador el constructor de aperos de labranza con madera de aceputé aunque también hay que decir que se han tenido que suprimir dos vídeos de esta campaña porque ya no se podrán no se podrán grabar este año como son la vieja cuaresma sabio kurama y las compradías de semana santa siguiente diapositiva será necesario por lo tanto a partir de ahora tener en cuenta a las nuevas tecnologías las redes sociales y el hábitat digital para dar más visibilidad a este patrimonio y al mismo tiempo tenemos que ser más creativos y observar sobre todo las prácticas que se han llevado a cabo y que han conseguido más repercusión en las redes para definir qué es lo que interesa a la comunidad cómo quieren que se lo comunique este patrimonio en este sentido el convencimiento social que se ha expresado también a través de las redes de la necesidad de promover el producto local y de consumir producto de kilómetro cero para salir de la crisis podría conllevar también la apuesta en valor y la promoción de los productos derivados de los oficios artesanales barreras y muebles de acebuche cerámica paredes y elementos de piedra en seco y otros otros productos derivados del aprovechamiento de la tierra y del ganado como son queso los embutidos el perigo de producción local como la modalidad de Sheisha la miel el aceite el vino confituras la manzanilla todo ello con el objeto de reactivar la economía insular y al mismo tiempo ir en beneficio de la salvaguardia de todos estos elementos por otra parte los datos del perfil de audiencia de la campaña que he comentado hace unos momentos también nos han manifestado han puesto de manifiesto la necesidad de reflexionar seriamente sobre cómo involucrar a la población de menos de 40 años ya que el perfil de dicha campaña era de personas de más de 45 años entre 45 y 65 años por tanto hay un sector más joven de menos de 40 años que debemos involucrar urgentemente en la salvaguardia de este patrimonio inmaterial ya que es la población que en este momento tiene en sus manos la responsabilidad como he dicho de transmisión familiar y generacional del PCI para evitar la extinción de la tradición pero no solo podemos vivir de podemos aprovechar las oportunidades de las redes sociales y de las TIP porque en la red no se podrán celebrar nunca los rituales que conllevan una mayor conexión emocional de una mayor participación activa de la comunidad que los recrea como son las fiestas populares a las que me he referido antes las fiestas de cada pueblo de Menorca no son las fiestas con caballo en este caso será necesario aprovechar la oportunidad del paréntesis que ha supuesto este año y probablemente el próximo sin ninguna celebración de este tipo para repensar nuestras fiestas y el modo de celebrarlas puede ser una oportunidad para estudiar las medidas más necesarias para mitigar la masificación que han sufrido en los últimos años y que sufrirán probablemente si se vuelven a celebrar esperemos que sí una oportunidad para difundir el carácter patrimonial de estas fiestas y la necesidad de salvaguardarlas y por qué no también una oportunidad para estudiar alternativas para celebración tradicional en caso de situaciones de crisis que obliguen a cancelar algunos actos y también para debatir ciertos temas tabú para conseguir una mayor democratización de estas fiestas se refiero principalmente a temas como la participación de las mujeres en alguna de estas fiestas ya que en las fiestas de San Juan de la Sintedilla por ejemplo son las únicas en las que las mujeres no participan en los actos o bien el papel de la antigua aristocracia o de la iglesia en estas fiestas porque el patrimonio cultural tenemos que repensar este modelo y introducir estos temas porque el patrimonio cultural y material como decimos es vivo y por tanto susceptible de cambios modificaciones y transformaciones siguiente y bueno estas serían todas las conclusiones a las que hemos llegado a través del análisis del impacto de la COVID en el PCI de Menorca muchas gracias por vuestra atención muchas gracias muchísimas gracias Pilar por esa magnífica presentación de todo lo que habéis estado trabajando en Menorca ese inventario esas consecuencias del COVID yo creo que bueno son ideas que han ido surgiendo a lo largo de todo el día de hoy esto está bien significa que todos trabajamos en la misma línea y que todos somos conscientes de las dificultades que genera la situación de pandemia que vivimos pero como en todos estos momentos distintos bueno pues surgirán cosas nuevas la idea de la identidad común y la idea de la pertenencia a un colectivo y una comunidad será mayor y bueno y la manera de que hay que entre comillas reinventarse ver cómo podemos seguir manteniendo estas manifestaciones vivas en una situación como la actual yo creo que no hay preguntas ahora mismo o si no las veo no hay no sé si alguno de los que está aquí quiere preguntar algo o si no si queréis pasamos ya ya sabemos que nuestra compañera de México ya está ya está conectada parece que sí que hay una pregunta o no yo sí yo quería por favor preguntar si pudieras explicar mejor lo de los temas de tabú ah sí bueno como en todas las fiestas que tienen este carácter tan emotivo siempre hay un sector que se opone a los cambios no y en el caso concreto de las fiestas de de Sintedela o sea todo el resto de los municipios como he dicho hay otros municipios cada municipio con sus fiestas patronales que tienen una estructura similar pero solo similar porque en el fondo hay unas cuestiones que son los tabú que son diferentes las fiestas de San Juan de Sintedela diferencian las fiestas de San Juan de Sintedela del resto de los municipios porque precisamente en el hecho de que no participan las mujeres y están presididas digamos por un por un miembro de la antigua nobleza de Sintedela y esto es un elemento que a la vez que sí que une mucho a la sociedad un riesgo identitario hay un riesgo perdón una característica identitaria al mismo tiempo no deja evolucionar no deja evolucionar y el tema de la mujer pues sí todo el resto de pueblos ya lo tienen solucionado hay mujeres que participan en la cabalgata la cocada que le llamamos una cabalgata de jinetes y hacen una serie de actos juegos medievales etcétera pero en Sintedela no porque tenemos que en Sintedela solo pueden participar en esta cabalgata los los payeses los que trabajan en el campo y precisamente es una sociedad también la sociedad del campo que siempre ha estado muy muy apegada a sus propietarios a los propietarios de las tierras que ha sido la nobleza y hasta que una payesa una mujer que trabaja en el campo no decida que quiere participar será muy difícil que se introduzca la mujer en las fiestas por eso sería el momento tal vez momento de pausa reflexionar por qué en este caso no podemos evolucionar al mismo ritmo que evoluciona la sociedad muchas gracias pregunta Juan Luis y Saza que no sabía que estabas Juan Luis que ilusión que nos estés escuchando por favor Juan Luis con todo lo que tú sabes que nos escuches no sé me pone un poco en un aprieto Juan Luis pregunta que si es positivo violar entre comillas esos tabús y forzar los cambios no forzarlos no esto es una premisa que tenemos muy clara se tiene que forzar porque como decía muy bien María Pía esta mañana la administración no tiene que forzar ningún cambio ni imponer unas normas ni nada sencillamente se trata de sensibilizar en cierto modo a a la comunidad a todos los menorquines y menorquines en este caso sería la sociedad de Ciutadella que es el único pueblo que está en esta situación y sensibilizarlo esto sí en la necesidad de que la mujer se implica en todos los ámbitos de la vida y que también puede implicarse perfectamente en el ámbito festivo pero forzarlo no por eso digo hasta que una mujer no se plante y diga una mujer que en este caso tendrá que ser una belleza una trabajadora del campo una campesina que una no se plante y diga pues yo quiero participar será muy difícil porque tiene que venir el cambio de las mismas mujeres muchas gracias Pilar por tu reflexión de las mismas mujeres Gracias por ver el video.